Luego de la reducción en contagios, hospitalizaciones y mortalidad y con el fin de continuar con las acciones para la recuperación económica planteada por el gobierno, se elimina la restricción vehicular sanitaria por placas para los fines de semana para el mes de marzo, permitiendo con esto que placas pares e impares puedan circular sábado y domingo. De igual manera, se amplía el horario de circulación de lunes a domingo hasta las 11 de la noche. Estos cambios se iniciarán el próximo lunes 1 de marzo. Para el mes de marzo, la restricción vehicular sanitaria en todo el país será de lunes a domingo de 11 de la noche a 5 de la mañana y la restricción vehicular sanitaria por placas entre semana elegirá solo en el anillo que comprende el área central. Cabe indicar que, en el caso de los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento de atención al público sujetos a horario, podrán abrir hasta las 11 de la noche según el horario de restricción vehicular. Por otro lado, durante marzo se mantiene el horario de las playas, las cuales podrán abrir de lunes a domingo de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Además, se amplía por un mes adicional la restricción de ingreso por fronteras terrestres. Dado eso, solo nacionales o extranjeros que cuenten con una permanencia legal autorizada bajo las categorías migratorias de residencia permanente, temporal, especiales o no residentes, su categoría estancia puede ingresar al país vía terrestre. Así mismo, durante la conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias motivó a las autoridades municipales, empresas privadas y comunidades organizadas y cada una de las personas a no bajar la guardia y seguir trabajando bajo el modelo de gestión compartida.